Se consolida como alternativa en la creación de audiovisuales independientes que pueden llegar a los millones de usuarios de las plataformas digitales. Así lo aseguraron Fabio Colonna y Claudia Anguiano, creadores de la productora que lleva dos años de trabajo creativo. Esa parte de motivar ahorita a los jóvenes cineastas o la gente que quiere meterse a este gran arte. Es decirles, oye, no tienes que esperar a tener la millonada de dinero ni tener la cámara que quieres, ni el lente que quieres, ni la locación que quieres. O sea, como bien han dicho varios directores, el punto es que escribas, agarres tu cámara a la que quieras y hagas tu película. El punto es que trabajes. Reserva Films ha conseguido penetrar en el gusto del público gracias a producciones como Snap Payaso, una miniserie de terror de cuatro capítulos filmada con iPhone. No queremos depender para nada de nadie. O sea, es hacer nuestras cosas, movernos con nuestras plataformas, que es básicamente Facebook, Twitter, Instagram, y de ahí empezar a hacer todo el ruido. O sea, todos los virales, bueno, también nuestra página de YouTube. Es hacer como poder enseñar el contenido a nosotros con nuestras bases, con nuestros propios medios. Resaltaron que la gran ventaja para la exhibición de sus trabajos son todas las plataformas digitales, por lo que no tienen que depender de patrocinadores ni grandes consorcios. Reserva Films nos basamos mucho en lo que es la fantasía y el terror. Nos gusta mucho realizar este tipo de trabajos. Y, bueno, sí se va a mantener en esa línea. Igual la línea del iPhone, igual el Snapchat con conseguir a los blogueros. Es también la gran ventaja de la tecnología, ¿no? Las redes sociales, la gran mayoría, son gratuitas y es una forma de moverte, ¿no? De hacerte viral. También estamos viendo como, pues ahorita hay varios canales donde quieren mostrar mucho el trabajo en cuanto a terror, ¿no? O cosas de gore o cosas que no son tan comunes, ¿no? Y hay varios medios y es como contactar a la persona que creó el canal para poder subirlo ahí. El punto es estarlo moviendo. Y plataformas hay muchas y es ahí donde nos metemos y así de a ver en dónde más se puede meter. Hay festivales donde se pueden meter estas cosas. Con información de Verónica Pérez y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.